Tiene la palabra un profesor, escritor, narrador, ensayista, un intelectual orgánico de eso que ha acompañado esta revolución bolivariana durante todos estos años con su aporte, con su entrega, con su cualidad de intelectual revolucionario, de militante, de aporte, de construcción, nuestro querido profesor e historiador Luis Brito García. Tiene usted la palabra, profesor y militante, Luis Brito García. Buenos días. Días triplemente buenos porque a pesar de la pérdida de su conductor, el movimiento antiimperialista, nacionalista, patriótico, integrador, sigue más vivo que nunca. Buenísimos días porque a pesar de la amenaza de un magnicidio, a pesar de la amenaza de una solución espantosa contra el pueblo venezolano y la institucionalidad, vemos aquí al pueblo reunido con sus autoridades legítimas, con sus autoridades constitucionales, con las que están mandando por mandato del pueblo y sólo por mandato de ese pueblo se retirarán. Día triplemente bueno y hermoso porque reunidos bajo el bronce que conmemora al Bolívar que inicia la campaña liberadora hacia el sur, estamos aquí reunidos para conmemorar las palabras antiimperialistas del primer antiimperialista de este siglo. En su importancia hubo Rafael Chávez Fría. Vengo a presentar un libro que es simbólico en muchas cosas. Este libro hace cinco días no existía. Me llaman de repente para que me lo lea completo y le escriba el prólogo. Y yo digo, bueno, eso no es posible. Pero cada vez más nos afirmamos en la convicción de que la palabra imposible no existe ni debe existir para quien está resuelto en ponerse. Me leí el libro, me pasé una noche escribiendo la introducción, se corrigió, se imprimió, se diagramó y aquí está este maravilloso ejemplar que yo creo que debería inaugurar una serie de ediciones llamadas Relámpago porque se hizo fulminante en pocos días y además alumbra y debe alumbrar a todos los venezolanos en la noche que intenta arrojar sobre nosotros el imperialismo. ¿A qué se refiere este libro y por qué es tan importante? Tiene una selección de los discursos antiimperialistas de Hugo Chávez. Selección muy difícil porque casi no hubo discurso en el cual Hugo Chávez Frías no afirmara como su razón de ser, como la razón de ser de Venezuela, como la razón de ser de América Latina y del Caribe y de todos los pueblos oprimidos y golpeados del mundo, el antiimperialismo raigal. Y al antiimperialismo se llega a través de la afirmación de la soberanía. Hay en este libro frases fulgurantes, conceptos magníficos, pero lo importante es que en Hugo Chávez Frías todos y cada uno de los conceptos de este libro fueron respaldados en los hechos. Apenas ocurrido el desastre de la catástrofe de Vargas, intentó ya el imperialismo invadirnos y tenía los barcos de su armada intentando desembarcar. Hugo Chávez Frías le dijo, señores, ninguno de ustedes pone la planta insolente en el territorio sagrado de la patria. Y ese cúmulo de acorazados tuvo que dar la vuelta, como lo hicieron los acorazados que bloquearon a Venezuela en 1900 y 1902, cuando ese gran defensor de la venezolanidad que fue Cipriano Castro. Y se fueron, si un acorazado puede tener rabo, con el rabo entre las hélices. Hugo Chávez Frías mandó a la misión militar estadounidense que pretendía ejercer funciones de tutela sobre nuestras fuerzas armadas, allí mismo en Fuertetíuna, le dijo, señores, se me van de acá, porque este es un país soberano. No era una mera declaración, es que se fueron, hicieron las maletas y tuvieron que perderse de Venezuela en el término de la distancia. Hugo Chávez Frías, además, como todos ustedes lo saben, defendió el dominio de Venezuela sobre nuestra primera industria, que es Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Una industria que ya casi estaba expropiada por la nómina mayor, y a la cual le estaban preparando la cristiana sepultura, diciendo que era inviable y que había que venderla en los términos más fáciles. No, Hugo Chávez Frías ejerció el derecho de la nación de nombrar al presidente de Petróleos de Venezuela, y eso que le costó un golpe de Estado que fue dado con razón de Petróleos de Venezuela, y un sabotaje petrolero que le hizo un inmenso daño a la República, porque la oposición solo sabe hacer daño. Nombren algo bueno, algo productivo, algo beneficioso, algo hermoso que haya creado la oposición venezolana, todas sus cosechas de muerte, de destrucción, de desolación, de pena y de entreguismo. Hugo Chávez Frías no solo salvó la principal industria de Venezuela, Hugo Chávez Frías además tuvo la conciencia perfecta de que el imperialismo nos puede ir doblegando uno por uno, pero que juntos somos invencibles. Y siguiendo el ejemplo de Miranda, el ejemplo de Bolívar, el ejemplo de José Martín, el ejemplo de Sandino, el ejemplo de todos los libertadores de América Latina, lanzó una carrera hacia la integración para que fuéramos un bloque sólido e indestructible. Estuvo Hugo Chávez Frías detrás de la derrota del Alca, la más importante de las derrotas del imperialismo ya iniciándose el presente siglo. Estuvo detrás de la integración del ALBA, estuvo detrás de la integración de UNASUR, estuvo detrás de la integración de la CELAC, estuvo detrás de la unión de Venezuela al MERCOSUR, estuvo detrás de la política SUR-SUR, las relaciones con el Asia, detrás de todas las uniones espléndidas que nos fortalecen y que nos hacen decir todos para uno, uno para todo. Esto del imperialismo es historia vieja, pero no por vieja, menos viviente y menos terrible. Ya Bolívar tuvo una discusión con Estados Unidos de donde viene la célebre frase de que Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Pretendían los estadounidenses que estaban metiendo armas de contrabando a favor de los realistas que eso lo debían decidir los tribunales de Estados Unidos. Después de una larga polémica con el cónsul, Bolívar dijo No señor, somos soberanos y resolvemos nuestros asuntos con nuestros propios tribunales. Dos siglos de gobiernos entreguistas regalaron la potestad jurisdiccional de la República. Hugo Chávez Frías acabó con el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre las Inversiones, un tribunal mercenario del exterior que en 335 casos de pleitos de las transnacionales contra los Estados había decidido a favor de los transnacionales 330 pleitos. Nos salimos de esa leonera y sin embargo tenemos todavía 26 casos que fueron planteados allí antes de que nos fuéramos de esa especie de trampajaula de tribunal de los fariseos. Hugo Chávez Frías volvió a traer las reservas de oro a Venezuela ante la amenaza de la expropiación de esas reservas. Hugo Chávez Frías se retiró de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una corte que nunca durante todos los actos de lesa humanidad, los crímenes, la Cuarta República se pronunció y que empezó a pronunciarse como Venezuela como un organismo de incriminación desde que Hugo Chávez Frías tomó el poder ni un minuto antes de eso. Hugo Chávez Frías además sería inagotable señalar todas las proezas antiimperialistas que hizo, pero entre ellas Hugo Chávez Frías se atrevió a vetar una ley que permitía la privatización de los ríos, lagos y lagunas de Venezuela. Por error, por equivocación, una asamblea nacional había sancionado esa ley y Hugo Chávez Frías sin el menor temor. Dijo, queda vetada. La Constitución le permite al presidente vetar una ley que lesione irrecuperablemente los intereses de la soberanía. Y aquí tenemos uno de los mayores logros, que es el que esta campaña antiimperialista se haya hecho en plena paz. Hugo Chávez Frías manejó la casi imposible tarea de que estos logros fueran hechos casi en paz, de que el imperialismo fuera hecho retroceder, de que tuviera que retroceder, que declararse en derrota, a veces sin disparar un solo tiro, sino meramente por la fuerza de la convicción de la palabra del derecho y de la justicia. ¿Qué hay en este libro? Hay una colección de los discursos antiimperialistas de Chávez seleccionados y preseleccionados. Sería inútil hablar de ellos, pero no resisto la tentación de leer unas balas antiimperialistas que son de la propia palabra del comandante. Fíjense cómo dice, ahora yo quiero recordarle al gobierno, primero exigirle al gobierno de Estados Unidos que no siga metiendo sus narices en Venezuela, que esta es una patria soberana y libre. Nosotros en Venezuela somos libres y más nunca seremos colonia de los Estados Unidos, ni de nadie. Yo acuso al gobierno de Estados Unidos de proteger al terrorismo y de tener un discurso totalmente cínico. El gobierno de Obama está demostrando ser, en las palabras y en los hechos, la segunda administración Bush. La misma línea belicista y la misma estrategia de dominación imperial. Y además de eso, dice, ¿quién protege aquí al terrorismo? Estados Unidos, allá está Posada Carriles. Tenemos cinco años esperando la extradición de Luis Posada Carriles, el padre de los terroristas de este continente. Y allí lo tienen. ¿Quién lo protege? Finalmente, dice, es una deshonra para el pueblo colombiano y no es una simple expresión retórica, estos acuerdos que establecen la inmunidad para los militares yanquis. Y ante hechos como los que se suceden continuamente, amenazas, aeroplanos, misiles, planes de magnicidio, planes de crímenes contra la humanidad, dice Chávez, si viniera algún país, si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta, ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Felicidades, larga vida para todos y que todos veamos el fin y la caída del imperialismo que el destino le impidió ver al comandante eterno. Gracias.